¿Cómo estás en TVN? Es la pregunta que hay que hacerte porque recordemos que hubo un minuto en que se comentó mucho en la prensa que te ibas a ir de TVN, que te cambiabas de canal, que no renovabas contrato, bueno, no recuerdo muy bien qué, pero algo, se dijeron muchas cosas. ¿Cuál es el estado actual de las cosas? Mira, el estado actual es súper claro. Yo llegué a un acuerdo con Televisión Nacional, con los ejecutivos de Televisión Nacional, un acuerdo que es totalmente privado, por lo tanto no puedo expresar aquí ni públicamente, con el cual yo creo que quedó conforme Televisión Nacional y yo también. Pero, bueno, o sea, no vale la pena que pregunte más porque no se puede comentar más. ¿Pero lo pasaste mal en ese momento cuando Vicente se va de TVN? Lo pasé muy mal, lo pasé muy mal y, bueno, por todo lo que dije yo en una entrevista, que yo creo que ya ni siquiera vale la pena repetir, es algo que pasó, que me sigue pareciendo muy injusto, pero que, bueno, supongo que existirán razones para que eso pasara, no sé cuáles son, pero por lo menos me queda como la tranquilidad de pensar eventualmente que hubo razones para eso. Gracias. Gracias.